La gente está preocupada porque además de la devaluación, que no reconocen que es devaluación, casi 20 pesos por dólar, el precio del barril de petróleo ha caído a niveles, dicen que nunca vistos, a menos de 20 dólares, 18 andaba. Recientemente, la gente se le olvida. Bueno, primero, a Pemex le cuesta 10 dólares sacar un barril de petróleo, ya con contrato colectivo y todo el asunto, o sea que el margen de ganancia todavía es muy importante y la gente no acaba de relacionar que Pemex aporte el 40% del presupuesto nacional y que justo como lo privatizaron y están entregando a las transnacionales nuestro petróleo, es que no hay para educación, no hay para salud, no hay para el gasto social fundamental y entonces están privatizando todo, la educación, van sobre la seguridad social, ahora dicen que no habrá dinero para las pensiones. Es un atentado bárbaro, la gente no recuerda. Miren, en 1998 Foxy y Calderón deberían besarle los pies si le viera al comandante Hugo Chávez. ¿Qué llega a la presidencia? En 98, Chávez, el precio del barril de petróleo, la mezcla mexicana, estaba a 10 dólares con 17 centavos, estaba en sus peores momentos. El Itzmo en 11,82, el Maya en 8,56 y el Olmeca en 13 dólares con 11 centavos. Chávez interviene en la OPEP, Venezuela es parte de la Organización de Países Exportados de Petróleo y hacen una serie de acuerdos para mejorar el precio, organizan la producción, establecen cuotas y al año siguiente, simplemente al año siguiente, ya el barril de petróleo mexicano estaba, ahora verán, en 1999 ya estaba 17 dólares ya, casi el doble de lo que un año antes estaba. A Calderón le llegó ya a 100 dólares el barril. Fox y Calderón, entre 2000 y 2012, el país recibió 687 mil millones de dólares, están oyendo bien, 687 mil millones de dólares y qué le hicieron a ese dinero. Y ellos, desde Salinas, han venido, primero hicieron pedazos, petróleos mexicanos, la hicieron partecitas, luego fueron privatizando la petroquímica, que da 60 veces de ganancia. Si un barril de petróleo costaba 100, quiere decir que si lo hacías petroquímica, valía 60 veces más, multipliquen 100 por 60. De ese tamaño es el negocio que el petróleo representa. 16, si se refina, dicen que no es rentable, eran tan necios que Pemex, que sacaba el petróleo, le vendía a Pemex Refinación a precio de mercado el barril de petróleo, lo cual es un despropósito y un absurdo. Ninguna empresa se vende a sí mismo a precio de mercado. Utiliza sus fuerzas y genera mayores rendimientos, pero además eso genera empleo. ¿Qué habría que hacer si en este momento el barril de petróleo no vale dejar de exportar? Nosotros fuimos autosuficientes. México no importaba gasolina, por supuesto petróleo, de ninguna manera. Sabían que acaba de salir un documento de prospectiva a 15 años, donde calculan que dentro de 15 años Pemex solo estará produciendo el 10% del petróleo y el 10% de productos derivados del mercado nacional, no produciendo el parril de petróleo se saca del subsuelo, pero así lo dicen. Solo 10% cuando hemos sido autosuficientes. Están entregando a las transnacionales del petróleo una de las riquezas naturales más importantes que hay y nosotros dejamos que nos roben el destino, el presente y el futuro de nosotros y de las generaciones por venir como si nada estuviera sucediendo. Estos desgobernantes que hay actualmente no solo son incapaces e inútiles, sino son unos vendepatrias y sigo insistiendo que debemos tomar cartas en el asunto.